Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustias Te lleno de besos Y caricias, musias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Y solo está mi alma A veces te miro callada Y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Si aún estoy vivo Solo es para amarte Solo es para amarte No sientes caricias Pero estás dormida No sientes caricias Te arrastro a mi pecho Yo me duermo contigo Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Y solo está mi alma Eduardo